¿Qué más te gusta de la fiesta? ¡La morcilla! La música, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, cariño? Sofía. ¿Y qué? ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La morcilla. La música, ¿verdad? ¿Y la virgen? ¿Y el qué? Ay, no, me está oliendo el... Me están oliendo los oídos. Me están oliendo los oídos TRM. What the fuck? Me da pala. A mi pecho, tío. A mi el pecho, tío. A mi el pecho, tío. No puede ser, bro. Ese video, yo lo he visto tantas veces. Cada vez que lo veo me río, bro. Es que es bueno, eh. Yo lo vi... A ver, tiene ya un tiempo, eh. No sé cuánto tiempo, pero me lo mandó el baby, el parcero mío, bro. Y no paro de reírme que lo veo. Lo veo y me muero de risa, bro. Venga, va. Al lío, señores. Ay, vamos al lío, va. Vale. ¡Porcilla! ¡Porcilla! ¡Listo! La música, ¿verdad? Vale. Pablo es Yankee, que es el Sense, y Narco es el Golf. La Twitch, eh. Tengaremos el modo streamer. Y, en fin. Yo soy Vanna, ¿vale, Pablo? Perfecto. Perfecto, me gusta. Tú ya estás... Bautizado como hay que... Me encanta. Yo sé que voy a tener el mismo nombre. ¡Uh! Me gusta ese escudo, eh. De goso. Vale. Vale. Escucha, escucha. Eh... Podemos plantar ya, incluso, eh. Mira, voy a tirar la habilidad de este pavo. Y vamos a intentar plantarlo. Literalmente. 100%, 100%, 100%, 100%. Vale, pues... Vale, la acabo de cagar, pero hay que plantar ya. Hay que plantar ya. Hay que plantar ya. Hay que plantar ya. Tienemos una mierda, tío. Curse 4, curse 4. ¿Can you plant? No, ojo con el C4. ¿Te fios de esto? No, 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 tío. Vaya mierda, humo cierra el segundo, Pablo hizo. Sí, la verdad que sí. La verdad que me ha fumado un pozo. ¿Uno es para esto? ¿Esta mierda o no? Se sigue pegando, tío. ¿Ah? ¿Uno es net? ¿Huerto? Tío, eh... ¿Can you plant switch? ¿Puedes pegar? ¿Cuál no es para por ahí? ¿Qué ching? ¿Qué ching? ¿Qué ching? Vale, voy a puchear yo para abajo. Dame un segundo, eh. Me lo voy a cargar. Dame un segundo, eh. Haced ruido, hacé ruido. Mira, Twitch tiene que alentar, tío. ¿No? Twitch... Twitch, voy con mi. Twitch y flan, 3 aron pink. La Twitch es la... Ah, si es el puto narco. Narco, vente para acá, hijo. ¿Qué quieres que haga, vuestos? Que plantes, vente para acá, cabrón. Llevamos aquí dos horas... ...que planto a la zona. me dice caca un segundo se mata se me tiró otro vale última derecha increíble no sabía que tenía el defuser te lo juro por dios no sé dónde está narco aunque sea así matando y frageando que es lo que hago yo muy bueno se ha marcado un 1-7 pero sí es lo que hace gracias muy bien me gusta bien jugado no sé por qué no me planteaba porque lo tenía narco y creo que no sabía que lo tenía no lo sabía pero es que nunca me dijeron que habían plantado hasta lo último que digo dónde está la tucha que guay y también desde el minuto desde el minuto 1 podemos plantar de 1 plantamos sí, sí, venga plantamos narco vendrá morcilla está confundido pero es que tiraron no sabía que se puede disparar el choc mientras está bro escucha me que estaba pensando en la morcilla estaba pensando en la morcilla puto perro venga, sí está tratado demasiado planté planté y cloché eso es lo que cuenta pero que vas a cluschear si te damos 3 para 2 flipado este clusche, dice el tío y que mata los 2 increíble buena, buena vamos a ir al mismo sitio vale, podemos hacer lo mismo si la si, va a hacer igual tengo una cosa esta, rondárselo bien no sé cómo vaya deshace ya está que te olvides ya está aquí literalmente una persona con 400 de pib se ha cargado dos personas imagínate como son los del otro equipo ¿sabes? para que lo haga es increíble el primer senso es que tira Pablo de puta madre el segundo ahí me va a 170 Pablo ah, bueno eso está bien ya no tengo 200 lo tenían 300 ¿sí? yo te pregunto es Melo ¿quién? ¿cómo? ahora que hacemos tú, escúchame misma, misma misma ¿misma? pero que ruedas no entiendo voy yo yo quiero los humos que te digo que no han defendido nada o sea, se está exactamente igual me he vuelto al puente bro ponerme una Claymore si podéis abajo en la Twitch ponmela abajo porfa ya voy ¿vale? ahí eres tú hay una persona abajo hay uno hay uno hay uno aquí pegado a la izquierda ¿vale? vale, escúchame ¿tiro muy plantas? ¿tiro muy plantas? sí vale vale, dale dale ahí campan cubre por favor estoy tratando tranquilo hay cuatro vale era esperable puede seguir planta igualmente ¿podemos hacer el cambio? sí, sí, sí yo no tienes el C4 buena esa hay uno en vale, tienes uno ahí contigo narco abajo no puedo morir me pusea me pusea la osa tiene que ayudarte la osa es literalmente el mayor pushy que he visto en mi puta vida la juegue yo mal ahí tío pero con la mirada 2.0 en esto a ver, yo en mi caso era el C4 mira, sí uh, ha tomado se ha tomado por culo el C4 no, detrás no se empane y este también tío he hecho fatal esta parte de esta ronda, eh le trago joder, pero este chaval que raflejos tiene tío los nuestros son los nuestros son botardos de cuidado, eh no, han pasado vale, van a estar abajo abajo, abajo abajote si dale vamos a jugar bien, vamos a jugar bien ¿es listo? si, de verdad vamos a tomar, vamos a tomar, tomemos ese TB no se, a ver, van a ir, van a ir, bueno, sí, van a ir abajo ee 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 queréis que entremos por cajero y abramos la zona de baños y desde ahí ya apuntamos ee contigo, Sens, podemos hacerlo en el tema de los humos, eso lo que tú veas como tú lo veas ¿me llevo un Ace? si, 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 vamos a hacerlo no, un Ace no hace falta Algo para quitar inhibiciones O sea, o una Twitch o... O sea, esto va a tener que ser rápido O incluso hay que incluir a nada Lo último que hace es que va a tener un poquito de inhibición Vea va, vamos Eso es nuestro, eh A ver si están allí, que yo creo que sí Si no cambiamos personaje de punto No, no, van a ir taller 100% Si, si Vale Si, están en taller Vale Por eso en abuela Lo lleva de un flores, ok Ok, tienen que hacer también, vale Ah, no, están aquí No, no, están en... Está en baño, escúchame, es un fuce Pillaos a alguien un fuce Vamos por arriba, vale Vamos a abrir las trampillas Pillaos el fuce Podemos hacer lo mismo Podemos hacer lo mismo para la inversa Entramos desde ventilación Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ah, sí, no, no, está en taller Está en taller ¿Cómo que está en taller? Que sí, que sí, que sí Está en taller Hacemos lo mismo Está bien Yo un fuce Flores de mierda Coño la madre de bro Que sí, que sí Está bien Está bien Lo que está en taller No, te siento Si no espanea mal yo, tío Tío, estoy en la cosa Se están defendiendo de puta mierda ¿Para hacer unagestra aquí? Pues voy para allá Claro, tío, si hay gente aquí Haciendo toda esta mierda Tío, qué tal Quiero que se va esto Con empuñador angular Bueno, espero por aquí No me ibas a allí, ¿eh, Pablo? Sí, tranqui, tranqui Vale, esto lo tenéis limpio Podemos abrir ahí a la derecha Vale, han abierto rotación Han abierto rotación con baños Vale, puedo entrar Si me cubrí de frente, abro aquí Vale, dale ¡Ojo, ojo! Vale, uno muerto, que buena Vale, tiene rotación abierta, ojito ¿Tenéis alguien que le va para poner la trasera? Aguanta que he troneado No puedo tronear Vale, escucho, puedo tirar humo sin intentar plantar Vale, mira, dale aquí que vaya para la izquierda el humo Dale, dale, sí, sí, tranqui Puedo abrir aquí la izquierda, de hecho voy a abrir aquí Vale, vale Vale, ojito ¿Qué te pasa, Pablo? Vale, está ahí todo, está saltando Vale Vale, limpio aquí Vale, de planto, eh Vale, púrreme a la derecha Tienen pros, tienen pros Vale Vale, puedo tirar Vale, puedo tirar He cortado las rotaciones y usas con humo, ¿vale? Yo estoy en bomba A Yo estoy en bomba A Vale, vale Tienen una pros Voy para atrás, vale, palo Vale, uno a fondo Vale, muerto, mochi, uno más Pros conmigo, pros conmigo Vale Va por rotación Muerto, aún Muerto, buenísima Bueno, Melo, bueno Sí, señor Let's go Bueno, palete La arma esta se va más Vale, que me parió Hostia puta, tú Qué buena De milagro, tú Buena, buena, buena Eh, aquí, eh Fuego cruzado, pío Increíble, increíble Buena, buena Un 2-1 no está mal Perfecto Vale Vamos a esto Muy buena, palete Ya verás cómo se ha pillado un Saints, tío Me lo voy a humillar En una trampa de Legion En una trampa de Frost Y en una trampa de fucking L También tengo una cosa, Narco Hemos entrado Hemos entrado los tres por el baño Y has muerto tú Hasta en la otra punta ¿Qué coño has hecho? No, no Fui a rotármelo ¿Sabes por qué? Porque había Estamos todos en el baño, bro Sí, pero Yo había puesto Yo había puesto Claymore En las ventanas En las ventanas De 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 lounge Entonces puse las que me vi Y me dijeron Voy a rotar Sí, no, vale Sí, sí, está bien Había mucha gente ahí Sí, sí, sí Está bien, de hecho Igual gracias a eso Se dividieron un poco más ¿Sabes? Y pudimos nosotros plantar Y todo eso Y me maté un manco La Claymore No, mataste a uno Con el dron, ¿no? Con Flores Sí, en serio Yo creo que sí, ¿eh? No sé, no sé Creo que sí, ¿eh? Creo que sí A ver que lo mató Escucho como el sonido bajo, tío La verdad Pero, gente Estoy viendo para aquí Habrá personas diciendo Que justamente El problema es ese Que ambos tienen El 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 Y no Y no Y no Les dan los Alpha Pack De los 20 niveles Ya son varias personas Que lo dicen Pues igual puede ser un error Ahí bastante Yo digo Yo voy a asumir Que los tenía Pero tampoco lo sé El por qué Porque yo ya tengo Muchos Alpha Pack ahí Y no los cuento Claro Vale Me quedo con una batería Las otras las quedo allí Y para los que el pandillo Vamos a ver Perdón, Eva Porque Como tengo un sense A lo mejor Les puedo joder Oh, cierto Cierto Buena No tenemos Sala S Oh, qué pena, tío Coño, ¿qué es esta mierda, bro? No, bro, no No, no, no Ah, que es español, pavo, tú No, no es español, no Sí, ha dicho Sí, sí ¿Qué ha dicho? No, sí Ha dicho No, no No, no No, no, bros Ah ¿Qué posiciona eso ahí, bro? No, lo Cubre puertas Y tal, ¿vale? Dale, espalos Buena Qué grande Mi narquito Qué grave Lo que cómo juega Está, señor Qué grande Este videojugador, ¿eh? A ver, ¿cómo está esto? ¿Dónde están? Buah, madre mía Habéis abierto mucho ahí, bro Estoy recargando Madre mía, se han abierto Me cago un día Vamos a meter en fuente, tío Puta, ahí tengo una mosca en mi casa, tío Persona, persona ¿Me ha matado, narco? Me abre la ventana Ábrime la ventana entera Melo, porfa, abrite Vente a la puerta No puedo, ¿eh? Vale, vale, vale Qué pena, bro Ah, yo Tiene tomar por culo, tío Ah, hostia, bebé Se ha quedado la zami, tú No, no, no Vale, vale ¿Dónde es eso? Eh, narco Se muere Tira uno afuera Tira uno afuera De ese STB A uno afuera tirado Y hay unos campansillos Balcón, en balcón hay uno En balcón hay uno, Pablo En balcón hay uno Voy a Te viene el de balcón Te viene el de balcón Te viene el de balcón Estoy contigo Buena, bro Buena, bro Tío Ay Estoy con vosotros, ¿eh? Vale Tenemos uno en ventana, creo Eh, no paseo Eh Buena Es el de fuera, ¿verdad? Ahí estás tú Es el de Escuro pasillo Por si sea pasillo Pito Lleva cuidado con Pito Buena, señores No, no Buena, Pablo Buena Somos buenos, bro Somos buenos Escúchame Había uno detrás Le he hecho un flick Narco Y Pavo Se ha tenido que quedar flipado Te voy por balcón Justo me viene uno para tallero No puede ser, tío Me he matado en milagro Vale, buena, buena, buena Vale Vamos a ir pillando guardia Es todo cerrado Aquí, ¿eh? Aquí o quieres ir aquí o a talleres Ah, hostia ¿Qué hacemos en aduanas? Tú, vamos a taller Vamos a talleres Nada, da igual ¿Qué hacemos aquí? Vale, pues Pss, 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 pss Me ha pillado un guardia Me podría pillado un llave Me ha pillado un castle Me pillo arriba, ¿eh? Sí, va a ser arriba Pues a lo mejor te acompaño yo ¿Tú quieres ir con él, Narco? Sí, pulso Me ha agarrado Vale Voy con ti arriba Sí Sí, sí Por mí encantadito, parce ¿Qué hacemos aquí, tío? Si éramos tres ¿Qué hacemos aquí? Tío, en serio Somos tres Se lo ha olvidado Se lo ha olvidado Se lo ha olvidado A ser tiempo Literalmente, somos tres tíos Si votamos aquí No tiene sentido ninguno Sí, sí, sí Escucha, jugamos arriba igual ¿Qué cojones? Abre la trampilla, ¿no? Bueno, sí, sí Sí, sí, sí No, la ha roto La... Joder Bueno, sí, vengo aquí ¿La ha reforzado? No, 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 no Alguien, vamos a ver si ya está Vale Pero vas a jugar igualmente arriba Con la trampilla Claro, tío Vale, vamos, vamos Pero escúchame Tienes que poner ya Ocasela arriba, bro Vamos a salir de la polla Vale, hop, pa' cool Que sigue, no pasa nada Esto le mete aquí a los hechos ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Salté acá! ¡El Ronald, el Ronald! ¡Venga acá! ¡Eso y yo! ¡Cale! ¡Turu, turu, turararararú! ¡Corre! A ver, se le dio la porfa ¡Ven, la espero! ¡Uff, está ahí! ¡Ese lado no viene ahí, Pablo! ¡Tú, cabrito, la vía! ¡Es un tolento, tío! Sí, sí, Pablo Tiene uno ahí ¡Ven, eh! ¡Ven, no! Bueno, morí, me lleva uno ¿Qué puta madre? ¿A dónde? Ah, fuera, al fondo del todo, bro No, no No, no Me tiré en modo Vamos, he sido, a ver Eh, Narquito, ¿puedes ir conmigo arriba? Acá, tengo una acá en la puerta mía ¡Eh, te tira a peña, ojo, eh! Sí, 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 tú me voy He cargado esto, me he cargado Vale, viene ya para arriba mía ¡Ah, un arriba, ¿verdad? ¡Ah, van a plantar aquí! ¡Está, está! ¡Abajo! ¡Está, está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo por pizarra! ¡Hay dos! Vamos Turut, turut turut Debajo tuyo justo Tienes de fusión Tienes de fusión Tienes de fusión No, no, no ¿Qué haces? ¡Noooo! Yo diciendo Si la ha tirado, ¿por qué no muere? ¡Por qué es una finca! ¡Qué pena, tío! Pensaba que no me iba a escuchar por ahí, ¿eh? Bueno, no te ha escuchado, cabrón Está tirada de la trampilla A ver, ya he querido fracar, la verdad Llevamos 3-1 Vale, narco, taller, taller Lo que es un taller, ¿vale? Segunda opción Vamos a tener igual, Melo Vamos a tener igual Sí, sí, sí Yo es que he visto a un tío Digo, me suda la polla Voy muy volando Me lo cargo y muero, pero bueno Tío No tendría que haber hecho eso ahora Bueno, no te ha llevado uno Sí, sí, me he llevado uno Sí, sí, pero Yo qué sé Me podría haber quedado El vaso y se ha hecho otra ¿Sabes lo que pasa? Que estoy tan acostumbrado A tener que siempre que estoy con gente A directamente quedarme en punto Y hacer tal Digo, pasa El tío está la polla, la verdad Te juro, no voy a jugar Y ya lo he dicho al principio Directo con Pablo No voy a jugar a coger ángulos Ni mierda No, men Estamos jugando Ni siquiera estamos jugando rack, bro Estamos jugando para pasarla bien Por eso Que a mí me aburre, tío Y siempre vas al mismo Y digo, paso Sí, 100% Me juegas para pasarla bien Y para matar gente, ¿no? Tal cual A mí la partida Me da igual a ganar Pero tengo unos pechitos, bro Que a mí me importa perder esta mierda Eso no es rank Muy bien, vale Narquito Así me gusta Esa, así tú Pero es cierto Yo, por ejemplo Las partidas que estamos subiendo Al canal y tal Digo siempre Digo, me da igual a perder La ganar de las partidas Tío, quiero jugar Tranquilito A gusto, ¿sabes? Uf, escúchame Los 3-6, ¿eh? Bueno, increíble, la verdad Uf, bonito Vale, vamos a arribar directamente Sí, sí Te juro Me he pasado antes En media vida Reforzando haciendo cosas, ¿eh? Madre mía Es que hemos llegado tarde, bro Sí, sí, sí Vamos a la temporada Abre, abre la otra Ah, que podéis poner directamente El castle Por la puerta Sí Fua, si yo tanto tiempo Se utiliza el castle, tío No, de tal como me enteré Hasta, joder En cambio, más o menos Reciente, ¿eh? Bueno, reciente Igual tiene una temporada Vamos a ver ahora Y la otra en metales, ¿vale? Vale Toca abrir y todo, tú Toca abrir Me paso, te veo Me paso todas horas Te abro yo, ¿vale? Vale, bueno, pues nada Pues vamos allá Uy, los tíos todos ahí Narco, de bojones, tú No sepa hacer mucho de aquí Sí, cuatro ahí ¡Buah! Bueno, está bien Vale, pues nada ¿Has de verte aquí la doble? No Sí, en ahí, ¿eh? Sí, en aduanas Dos tíos en aduanas, bro Es que iría aquí De verdad Ahí están todos, ¿sabes, bro? Están en aduanas En aduanas Oh, en customs Ok Cubro a borde de esta Todos en aduanas, ¿ok? Cubro y el otro, ¿vale? Sí, sí, dice que están todos allí Lío, ese es ventana, ¿vale? Va a disparar hacia ventana Vale, esos están No vayan a entrar atrás, ¿sabes? En un cuadrado No, en aduanas, ¿ok? Ya están debajo de escaleras de metal Escaleras metálicas Se me puse a, bro, lo mato Abajo de escaleras de metal Eso, ¿dónde es, Melo? No lo sé Vale, muerto un nuevo doble Van a entrar arriba, ¿vale, Pablo? De hecho, diría que han entrado arriba ¿Dónde? Plantan, está plantando ¿Dónde? Cabrón ¿Muertas? Muerto, Slade No tiene nadie No tiene un cuadrado, creo, Pablo Ojo, fue un cuadrado, Pablo Me han llevado mucho rato ahí ¿Cuál es seguro? Está conmigo en baño, bro No, 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 no En baño no está, en baño no está Yo tengo cámara ¿Ah, no? Me ha aparecido, he escuchado un paso, bro Nada, aquí ni nadie Vale Ok, pero nada, aguantamos Ojo, arriba, ¿eh? Igual, Melo, no me viendas arriba, porfa Está conmigo, ¿vale? Está conmigo ¿Arriba? Sí Metales, ¿vale? Eh, ojito con tu escalera Sí, está metado, bro Vale, nighty corriendo Ah, no puedo, ¿vale? Nighty ¿Deseo para assistivir? No, cabrón que me voy a aguantar Está en CCTV, muy tocado Uy, va, pensé que una cámara, tío Epic, Melo, ¿eh? Dos para dos, tú Dos para uno Tío, pues si tiene que depender del kilo Que dependa del kilo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, no, tío, tipo ¿Detrás? Bueno, ¿qué hace el pavo, tío? No lo sé Buena, Melo, buena ¿Por qué se ha venido por aquí, tío? No sé, tío Cosas rando, porque sí Sí, sí, sí Pues ok ¡Ojo! Mira, qué facerito Se pasa en algo, ¿verdad? Qué fuerte Bien jugado, bien jugado Todo bacano Señor Mira con la Jordan, todo Increíble ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes